¡Oh, Cataracta! Tú creaste la naturaleza, tú eres lo más grande. ¡Oh, Cataracta! ¡Oh, Cataracta! ¡Oh, Cataracta! Tú que todo lo puedes, llévate el amor. ¡Oh, Cataracta! ¡Oh, Cataracta! ¡Oh, Cataracta! ¡Oh, Cataracta! ¡Oh, Cataracta! Tú que todo lo puedes, llévate el amor. ¡Oh, Cataracta! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.